La empresa musicale más grande del Parú, Corporación Canaci Presenta a la auténtica reina caquillera del sur Margarita Turbo, voz, estilo, elegancia Siempre, siempre con los chavacatos del Parú, Luchito Montoya Quiero dormir para siempre, para no estar llorando Ya no quiero recordarte, yo solo quiero olvidarte Cuántas veces te he querido acabar con esta vida Terminar con mi tristeza, pero no puedo, no cuento No quiero llorar por ti, no quiero estar triste No quiero llorar por ti, pero no estás lo que viste No quiero llorar, no quiero sufrir Pero estoy triste, ay para que te fuiste Nunca te sé llorar, pero aquí me tienes Sufriendo por tu amor Hay el amor, el amor, el amor Cosas del corazón Que a veces ni siquiera tiene la razón Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas M&M Records Siren los triunfos Quiero dormir para siempre, para no estar llorando Ya no quiero recordarte, yo solo quiero olvidarte Cuántas veces te he querido acabar con esta vida Terminar con mi tristeza, pero no puedo, no cuento No quiero llorar por ti, no quiero estar triste No quiero llorar por ti, pero no estás lo que viste No quiero llorar, no quiero sufrir Pero estoy triste, ay para que te fuiste No quiero llorar por ti, no quiero estar triste No quiero llorar por ti, pero no estás lo que viste No quiero llorar, no quiero sufrir Pero estoy triste, ay para que te fuiste No quiero sufrir, no quiero llorar Más allá Margarita Margarita Que baile que goce En un montejar Las familias Turpo y Chuta Por Canadá Chile Bolivia Argentina Argentina, Brasil, Corporación CC, Raulino CC, Anequipa Perú, Wepa, Wepa